El elenco es fabuloso, el elenco es un plus, yo creo, aparte un director que maneja los secundarios como nadie, pero yo creo que el gran activo de esta película es que José Luis Cuerda vuelve a transitar el camino del estilo de Amanece, que no es poco. Esto es un acontecimiento cultural casi de primer orden, que José Luis vuelva a la comedia surrealista y que vuelva con una película como esta. Es muy difícil que se apoye a la comedia de autor, porque sí que en el drama se producen muchísimas películas intimistas, profundas, dramáticas y muy hondas. Sin embargo, la comedia resulta muy difícil cuando te sales del discurso dominante, del tipo de comedia que se hace, que es muy válido y que yo participo y que hay que hacerlo y que hay que llevar gente al cine, pero cuando uno apuesta o cuando uno propone hacer una comedia de autor como esta, incluso con los del túnel, mi anterior película como productor, es bastante complicado levantar una financiación, justamente por esto porque se sale de la línea habitual. Si llega la opción y la cosa fluye y es un proyecto interesante y supone un reto y es atractivo, ¿por qué no? Bueno, pero no como un género mayor, creo que la comedia está a la misma altura. Pues estoy picando ahí con Matías Prats a ver si me deja, porque el tío es un poco intrusista, ¿sabes? El mundo se mete ahí sus chascarrillos, sus chistes, ya estoy picado, a ver si nos hacemos un crossover. Y yo me hago los informativos y él se hace el ahora que digo, quiero ser actor, quiero hacer películas, quiero hacer programas. No, mi vocación real era el periodismo y acabé imitando a Shakira. No sé en qué curva me he salido, no sé qué ha pasado, que aquí estoy en la Seminci hablando de la última película, la cual he producido. Entonces uno está pendiente de la producción y está pendiente de lo suyo. Y entonces en mitad de una toma estabas pendiente de lo tuyo, pero estabas pendiente de los bocadillos que traían, a ver si había muchos, a ver si había demasiados focos aquí, hay demasiados focos aquí, ¿no? Igual un poquito menos de... Entonces es un poco complicado, pero no, 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 lo de ser jefe no es lo que más me interesa. No, 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 lo de ser jefe no es lo que más me interesa.